El Espíritu de la Iglesia 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 Oremos Dios Padre de la Iglesia 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 Dios mío frente, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio criatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad, como está escrito en mi libro, para ser tu voluntad. Dios mío, Dios mío, y lleno cubre en las entrañas, aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación, ante la grada santo, no he cerrado los labios, Señor, tu los noves. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No me he cerrado en el pecho de tu defensa. He recortado tu fidelidad en tu salvación. No me he cerrado en tu salvación, ante la grada santo, no he cerrado los labios. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió. Se abrió el cielo, el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de la alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna con sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un dragón rojo, que tiene siete cabezas y diez cuerpos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su bola arraja la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hielo. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación, y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad, potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, bendita tu entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros, y con el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con ellos. Uno lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó a quien le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermano, y mi madre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. ¡Sentamos un momento! ¡Si! 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 Queridos hermanos, en el Señor, querida familia, que importante es la sangre, la ley de la sangre nos hace familia. crea bien, imborrable, en el fundamento último del amor y se entidad con tantas cosas que faltan. La sangre nos trae las palabras más bellas y más profundas. Una madre, un padre, unos hijos, unos hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿Por qué Jesús da ese quiebro desde la sangre a las conductas y actitudes? Mi madre, mis hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la culpa. Su raya contundentemente. Pero si aplicara la lupa a este texto, nos daríamos cuenta y comprenderíamos que lo que realiza son las formas de algún rechazo que posee un sentido de odio y de alabanza. Grande es dar la sangre. Si no, que se lo pregunte a muchas de ustedes que son padres y que se desviven por sus hijos, o son padres y se desviven por sus hijos. Es decir, en la madre de la sangre se verifica de modo inaugurable esa escucha y ese cumplimiento de la palabra del Señor. Como en el Antiguo Testamento, no era un pueblo de Dios por la raza, sino por la elección amorosa y providente de Dios. Por eso, queridos amigos, querida familia, lo que hoy nos une es la madre de todos, María, en su abocación de la Virgenia. Porque para una mujer judía, lo más grande era la maternidad, era el don y el oficio primero, pero el Evangelio sin contraposición pone en primer lugar el plan de la maternidad vista desde la fe, concebir ante el corazón que en el vientre. Dirá bellamente San Agustín, concebir primero en el corazón antes que en el vientre. es decir, podemos decir que nos une una familia de sangre, podemos decir que nos une una familia de fe, incluso podemos llegar a decir, y a veces nos lo demuestran en nuestra propia vida, que cuando tenemos a mí, que son más que a mí, incluso llegan a ser más importantes en nuestra vida, que en nuestra propia familia de sangre. Por eso, que al contemplar el rostro amoroso de Dios, lo contemplemos en nuestra madre, en él, que supo decir que sí, que supo estar ante las dificultades. Si nos ponemos a mirar en todos los Evangelios que sale valía, escuchamos, incluso decir algo que le decía una espada te traspasará el alma. Recuerden ese Evangelio, una espada te traspasará el alma porque sabía por lo que iba a pasar. Ver a su hijo morir en una cruz, ver, entregar a su hijo, ver el amor derramado, el amor derramado de una madre. Pero ante todo esto, la respuesta de María, la respuesta de ella, la que nos explicaba ángel ayer en la unidad, hágase en mí, según tu tal alma. Supo decir sí al plan de Dios en su vida. Por eso, queridos amigos, querida familia, al recordar en este día a nuestra madre, te invito a mirar y en ella dejarte mirar por ella. Mirar y mirarla. Mirarla, porque a veces necesitamos encontrar con nuestra madre María, pero sobre todo, mirarla a ella, a la que supo decir sí, a la que tantos rostros humanos ponemos en nuestra vida. Que María, la preciente, como aquí hoy la celebramos, nos ayude a descubrir a ese Dios que porta en sus brazos, pero que en un momento, que cada vez que cerramos la Eucaristía, se parte y se reparte por cada uno de nosotros. Que a mirar a María nos miremos cada uno de nosotros y que con nuestros fallos y nuestras naciones nos presentemos ante Dios. Ella no quiso ser la importante por ser la madre de Dios, sino que se supo abajar y estar en todo lo que le pedía a su hijo. No busquemos lugares importantes en nuestras parroquias o comunidades. Busquemos el lugar que nos toca tener y el encuentro que verdaderamente necesitamos, que es el encuentro de unos hijos que vienen a encontrarse con su madre María de las Recedas. Que así sea. Amén. Y elevemos ahora a nuestras cosas a Dios Padre y todo poderoso para que en nada permanece escondido y pidamos que me escuche nuestras suplicas. por la Iglesia de Dios para que por medio de la Virgen María ilumine y ayude a las personas que tienen dificultades en creer y buscar al Señor sinceramente, oremos. Santa María ruega al Señor por nosotros por los que rigen los designios de la patria nuestro gobernante para que tengan una buena administración y el pueblo adquiera el bienestar y la paz oremos. Santa María ruega al Señor por nosotros por los enfermos y necesitados de atención física o espiritual para que confíen en todos nosotros que con la ayuda de la Virgen María les atenderemos por ellos. Santa María ruega al Señor por nosotros por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que en nuestro pueblo siempre se pueda predicar la palabra y administrar los sacramentos con libertad oremos. Santa María ruega al Señor por nosotros por cada uno de nosotros los aquí reunidos para que nos llenemos de paz y alegría oremos. Santa María ruega al Señor por nosotros por nosotros vamos a pedir al Señor con todos los que siguen esta Eucaristía por medio de comunicación también como es el internet bien usado a través de las pálidas que transmiten pues también para que lleguen a esos lugares aquellas personas infelidas mayores que no pueden salir de sus casas pues que también que se unen espiritualmente a esta celebración de nuestra madre la cruz con la libera de aquella causa de aquella esclavitud que está padeciendo roguemos al Señor y pedimos al Señor también por todos nuestros familiares y amigos que juntos nuestros antepasados que nos sembraron en nuestros corazones también también es amor a nuestra madre nuestra señora de las mercedas y a la madre a María en esta ocasión pues para que ellos estén gozando también de las alegrías de las del cielo ruemos ruemos al Señor Santa María ruega al Señor por nosotros Señor y Dios nuestro que nos llama a dar testimonio de ti ante el mundo atiende las peticiones que te hemos dirigido y damos la fuerza necesaria para ser en todas partes nunca alumbre con la fuerza del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 hermanos, para que este sacrificio de Dios Padre todo poderoso. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por intercesión de Santa María, madre de tu hijo no quede frustrado ningún deseo y petición de todas las respuestas. Por Jesucristo Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracia al Señor En verdad en punto darte gracia es bueno cantar tu gloria Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta celebración de la bienestructurada Virgen María Ella con mil de sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unido al misterio de la creación perseveró con los apóstoles y las plegarias mientras esperaban el Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unido a los ángeles y a los ángeles entonamos nuestro canto y proclamamos santo, 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 santo Sancto es el Señor, Sancto es el Señor, Dios del Universo. 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 Sancto es el Señor. Dios del Universo. Sancto es el Señor, 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 Dios del Universo. Amén. 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 En medio de nosotros, en medio de nosotros, es la luz. En medio de nosotros, en medio de nosotros, en medio de nosotros, Navidad por la fe, Navidad por la fe, cuando estamos reunidos en tu nombre, En medio de nosotros, en medio de nosotros, en medio de nosotros, rechazos. Oremos, recibido el sacramento de la bendición y de la vida, te pedimos Señor, por intercesión de la Virgen María de la Merced, que nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres y ser admitido en la gloria del Rey. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor estén con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Simplemente agradecer a Dios que nos permite celebrar la Eucalistía. Lo decía ayer, después de este tiempo, hemos podido disfrutar y volver a nuestra casa común en el centro de nuestro pueblo, la uno y disfrutar ahora con este mantenimiento para que nos dure otros 100 años más que este templo que nuestros antepasados, levantando con el cuerpo. Agradecer a Don Kevin por acompañarnos hoy también en nuestra celebración en este día de nuestra copatrona, nuestra Madre de la Merced y agradecer, como decía ayer, al Ayuntamiento y a la persona de Rosita como alcaldesa por habernos prestado el auditorio para celebrar la Eucalistía durante estos meses y poder vivir nuestra fe en nuestro pueblo de Abú. Y en definitiva, nos sentamos todos agradecidos, ya para no alargar, ya no decir ayer las gracias y demás, que todos nos sentamos agradecidos por el trabajo que hacemos cada día y que nos fundamos nuestros jóvenes y variedades al servicio de Dios. Y como decía Don Kevin, en la humilidad, no para buscar protagonismo y como yo he dicho en una ocasión, no busquemos, como decía el fin de semana, no busquemos el foco de neón, no busquemos un foco de neón que nos alumbre y nos siga cuando nos caminamos o nos pongan la fombra roja de los Oscars y nos vayan a los vientos, sino que lo importante es el ejemplo de María, la última de todas, la sierra, la esclava del Señor. Los que seamos siervos, que no busquemos protagonismo, como decía el Evangelio del fin de semana, sino que el que quiera ser primero, que sea el último y el servidor de todo. La lógica de Dios que no es la lógica de los ojos. Como ahora las pongamos en práctica y vivamos acorde a lo que Dios nos invita. Y simplemente felicitar a todas las que se llamen Mercedes, Merce, Mercy, Merche, o en definitiva a todas las que celebran hoy su domática en el pueblo de Abú. Pues vamos a acabar mirando a María, nuestra madre, a ella le cantamos. Dios de sangre María, llena eres de gracia, El Señor es de gracia, el Señor es de gracia, Bendita tú eres, bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Bendita tú eres, 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 bend Santa María, Madre del Dios, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ahora, y en la hora de nuestra muerte, Ahora, y en la hora de nuestra muerte, Ahora, y en la hora de nuestra muerte, ¡Viva la vida de la Mercedes! ¡Viva!